Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, tenemos este pequeño evento Que como recompensa tenemos la 117 legendaria, un personaje Tenemos la locus, un gesto, tarjeta y pues la hacha Y un amuleto legendario que son las recompensas originales de la misma ruleta Como funciona este evento, por lo que pueden ver hay dos tipos de ruleta La primera es la pequeñita de abajo Si tu haces un intento te va a dar algo de esto, de lo que esta acá abajo al azar Si tu haces 6 intentos, por ejemplo yo hago 6 intentos Te da también 4 cupones y te va a dar la recompensa, las demás recompensas Y tu tienes que elegir algo que quieras, por ejemplo Quieres esto, o quieres esto, o quieres esto Le das a aceptar Y ya esto, esas recompensas que eliges Es el que tiene el cuadro aquí, el que tiene de misterio Ya que son cosas que tienes que elegir, por ejemplo de estas 3 cosas Y cada vez que haces otro intento, esta recompensa va cambiando Y vas eligiendo otras recompensas y así Va avanzando así, va aumentando el precio Y bueno, también en tus 6 intentos Te van a dar esta tarjeta Que es la tarjeta que te va a elegir La recompensa de la segunda ruleta de acá arriba La que tiene pues toda la legendaria, el personaje y todo lo demás Eso va a ser con esto Y eso solamente lo consigues Si te sale en un intento, con mucha suerte O compras el intento de 6 Ahí ya te va a dar automáticamente la tarjeta Y te va a seleccionar alguna de estas recompensas Como el personaje o la arma legendaria Si tienes mucha suerte Y pues así, va a ir cambiando también las recompensas de aquí Irán cambiando, me imagino Y así funciona el evento No sé si el precio pues pueda cambiar tanto Vamos a ver aquí Aquí por ejemplo Me imagino que tiene el precio que puede ir aumentando Aquí si quieres ver un poco más a detalle Supongo que el precio debe estar por aquí Ya me lo ha pasado Ok Pues bueno chicos, aquí ver si el precio está Aquí te dicen las recompensas Aquí te dice fondo de recompensa comunes también Lo que son las recompensas Y pues no dice el precio Pero supongo que Que pues va a ir aumentando el precio Aquí te dice el precio Pero esto solamente es de un intento Como va aumentando Ya solamente lo multiplicas Por 6 Pero Lo que pasa es que Los 6 intentos tienen descuento del 10% Así que pues También puede ser un poco menos Yo no voy a gastar en esta Ruleta Porque pues ya tengo una legendaria 117 Y pues bueno Solamente si no tienes alguna legendaria de esta Pues intentalo O quieres esta Completarla en tu colección de 117 De acá 117 Pues adelante Creo que es una buena opción Pero ya es solamente por eso Por mi parte no Ya tengo una legendaria Comento Pues bueno chicos Yo me despido Espero que este video les haya gustado Hasta luego Bye Queens Adiós